Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Le pido al sol que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo aceptame, dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Siempre te amaré Esto se puede hacer Eh... Pero no tenemos que abrir ¿Qué pasa? Se tiene suerte Aqui está truth o la vida Aquí está truth bakter Cuinos Muchas gracias Muchas gracias Our cranios